buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar la navegación del sistema en tu xiaomi mi 10 pro para eso hay que entrar en ajustes y ahora bajamos la lista y entramos en el apartado pantalla de inicio aquí elegimos navegación del sistema y ahora como puedes ver tenemos establecida la navegación por gestos aquí los podemos ver y si quieres establecer la navegación con botones y con la barra de navegación hay que pulsar aquí en botones y aquí también tenemos la opción de invertir los botones para cambiar su orden y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal y